En horas de la noche del sábado se registró un accidente de tránsito en el barrio Cristo Rey. Según versiones de la comunidad, dos motocicletas chocaron entre sí. Uno de los conductores quedó tendido a varios metros del lugar de los hechos, siendo él trasladado a un centro asistencial. Aseguran los testigos que una de las motocicletas invadió el carril ocasionando un fuerte golpe contra el velocípedo. Hasta el lugar llegaron ambulancias del distrito con el fin de poder trasladar al paciente que se encontraba lesionado. Por varias horas hubo dificultad de movilidad por este sector que comunica al corregimiento El Llanito y otros barrios.